Aplausos Bueno, se acerca su fin Nos han delitado y todavía tienen alguna sorpresa más para concluir con esta velada en este concierto de Buenas Noches Bienvenidos en este tributo al Poblog Español pero es así, debería ser eso de Poblog Español también ser un tributo a esta gente por la manera de interpretar y de cuidar sobre todo la esencia de todos los niños Bueno, creo que quede de manifiesto que existe talento, que existe dedicación y sobre todo ese fervor por hacer crecer la música en nuestro municipio también en el departamento Y bueno, sí es cierto que desde la propia banda, los que sienten, pues se estima como necesario eso de que los niños, los niños y no tan niños se interesen por esa labor que ellos hacen y porque no se pierda de nuevo una banda municipal en San Andrés de Saúl Debemos de apreciar lo que tenemos y por qué no hacerlo crecer en los próximos años Que los niños se interesen por la cultura y que desarrollen esa inteligencia musical en todas las inteligencias múltiples Por ello yo creo que eso es necesario, que hagamos reflexión, que veamos en qué podemos destinar la educación o ese tiempo de educación de nuestros hijos Yo creo que la música es un buen motivo, un buen paso comunicante entre la educación, el talento y la diversión incluso de nuestros pequeños y sobre todo la oferta que se va a ampliar de cara al venidero curso este venidero año en el que la música en movimiento para niños de 3 a 7 años, el solfeo, el instrumento todo ello pues llevado con la mayor de los cuidados, con personal cualificado así que por favor no dejemos morir lo que tenemos porque de verdad que vale mucho y al final a veces no lo apreciamos Bueno, yo creo que también es momento para agradecer no solo va a ser lo que tenemos que mejorar sino también fortalecer lo que ya existe por eso que creo que debemos de agradecer con un fuerte aplauso a todos estos músicos que nos han deleitado un año más y sobre todo esa bonita relación que se ha mostrado una vez más entre el municipio de Barlovento y el municipio de San Andrés y Sauce a través de la música Esperemos que este sea solo un punto de partida, que se extienda por muchos años más esta buena relación y esta bonita relación que ha existido entre ambas bandas municipales bueno, como no, si agradecemos a los pequeños, no tan pequeños, también agradecemos a sus padres sus madres, sus tutores que se han encargado de acompañarlas en todo momento de liderar, de guiar, no de forzar a quien tenga que acudir a la música ni mucho menos no se trata de eso, sino de guiarlos en el proceso de aprendizaje por ello que también ustedes se merecen ese aplauso agradecimiento también a la banda, al coral que también ha estado en el día de hoy con nosotros y como no a las corporaciones municipales del excelentísimo ayuntamiento de San Andrés y Sauce y como no al excelentísimo ayuntamiento de Barlovento que han hecho posible y le han dado soporte a lo que antes era una quimera y bueno, por parte de la banda de música municipal Los Nacientes de San Andrés y Sauce, se ha entendido que es un momento también para reconocer y para enaltecer el compromiso, la colaboración prestada por parte de los hermanos de Barlovento, en este caso de la banda municipal Los Tabladitos así que, bueno, no sé si Castro o Carlos Castro Conde querrá tomar la palabra y también realizar esa moneta entera Buenas noches, muchas gracias a todos por estar aquí yo tengo lo que agradecer aquí al presentador para haberlo puesto tan fácil porque no tengo que hablar nada ¿Has dicho todo bien? ¡Muy bien! ¡Un aplauso! Bueno, así que, bueno, entregamos esa insignia, esa distinción de director de banda a director de banda por parte de Castro y, como no, César, César Martín ¡Muy bien! 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 Y sin más dilación, que la música nos acompañe hasta el final de la noche Muchas gracias por asistir esta noche